Bienvenidos una vez más a este video en el que vamos a recopilar un archivo histórico, un archivo de imágenes de algunos cassettes de bandas que han hecho historia en su momento. Por ejemplo, estábamos aquí teniendo a la banda Killer Dawards con su trabajo Dirty Weapons. El cassette es exactamente un cassette promocional que seguramente perteneció a algún periodista o a alguna persona que se encontraba dentro de los medios de comunicación. Está fechado 1991, Killer Dawards, me parece que es el caso de trabajo, me parece muy buena banda, bastante renombrada. El cassette, como pueden verlo, está en excelentes, excelentes condiciones. Vamos a ver el interior, vamos a ver, bueno, hasta ahora no me he topado con más trabajos de los Killer Dawards. Muchos de estos cassettes fueron editados ya en esas épocas en muy pocas cantidades y realmente es muy difícil obtenerlos, ¿no? Ahí está, unos Killer Dawards, unas imágenes, las letras, están los agradecimientos, el papel escuché, muy buena conservación. El cassette, lado uno, lado dos, y perfecto. Vamos con la misma banda, llamamos los Killer Dawards. Aquí en este trabajo 1986 está la foto de la banda. Se llama Stantall, pero está fechado 1986. El cassette se cuenta en inmejorables condiciones, que deben de apreciarlo. Muy, muy interesante esta banda. Y la papelería corresponde a la época, ¿no? Sencilla, no es papel cuché. Realmente era la música la que la gente buscaba. No tenía tanta alegoría, no necesitaba tanta alegoría para venderse, ¿no? La música. Estas son los Killer Dawards, 1986. Realmente interesante. Vamos con una banda también de la época glam rock, de la hermeta. Una de las icónicas, ¿no? Danger, Danger. Sonaron en radios. Se hicieron famosos por sus baladas. Las bandas de esa época eran famosas por sus baladas, realmente. Y por esa imagen que ellos mantenían. Bueno, el cassette se encuentra en buenas condiciones. Vamos a ver la parte de la papelería. Las canciones. Los agradecimientos. ¿No están? Las letras. Pueden observarlo. Todos los detalles, ¿no? Sencillos. Realmente no tenían ningún afán de tener un diseño ultra complicado. Ni artístico, ¿no? O sea, sobrio. Directo, ¿no? Letras. Una portada. Bueno, también en la época no tenía los recursos como para realizar. Ya esto era realmente un avance. Esa historia era... La portada ya era algo... Por lo demás, ya... Algo ingenioso. Vamos con otra banda. Jim Behavior. El Drums Alone de Mohawk. Esto era la misma época que los Killer Drawers, 1986. Vamos a verla en comparación con la producción y el cassette. De la misma manera es... Está en muy buenas condiciones. Lo acabamos de probar. Está excelente. Miren la diferencia. El papel le escuché. Contiene letras. De igual manera es... El diseño es... Es sobrio. Ahí está. Está la fecha. 1986. Es incomparable, realmente. Mucha nostalgia. Que estas ya joyas de metal todavía se encuentran funcionando y se encuentren... ¿Quién iba a creer, no? Mucho que hicimos con esto. Vamos con los Push Tunnel. Rápidamente. Editado para Leverage. El cassette, realmente es una de las casetas para este tipo de sellos. Realmente son muy cotizados. Está... Papel Couché. Ya el diseño cambia. Mucho más elaborado. Fotografías de las... De la banda, 1991. Ya es 1991. Miren esto. Push Tunnel. Y también en excelentes condiciones. Inmejorable. Y vamos con lo último. Otra vez de nuevo a los Kiddet Towers. Esta vez con un trabajo... 1988. Tiene un código. Seguramente, de nuevo, fue un... Perteneció a algún periodista de la época. Skiddet Doers. Miramos. Se mantiene la... Se mantiene el diseño sobrio. Clásico. Letras. Un objeto de dibujo por ahí. Una ilustración. Las direcciones. Los agradecimientos. Las letras. La portada. Se mantiene una banda muy, muy interesante. Muy recomendable. De esta manera. Hemos terminado con estos... Con la revisión de estos seis cassettes. De diferentes épocas.